La Seferita de la Esperanza presentan, el sorteo Loto. Muy buenas tardes, son las tres en punto de hoy lunes quince de abril del dos mil diecinueve. Amigos, ya inició la Semana Santa y queremos informarles que todos nuestros sorteos serán transmitidos de forma normal en los horarios que usted ya conoce, a las once de la mañana, tres de la tarde y nueve de la noche. Todos nuestros lotos centros y puntos de venta estarán atendiendo de forma normal, excepto el viernes diecinueve de abril, que nuestros lotos centros estarán cerrados. Y después de esta importante información, damos inicio y lo haremos multiplicando su dinero con premiados. Conozcamos el primer número ganador, primer dígito. Uno, segundo dígito. Cero, primer número premiado, diez. A continuación, el segundo número ganador, primer dígito. Cinco, segundo dígito. Es el tres. Segundo número premiado, cincuenta y tres. Espero tengan su boleto el diez y cincuenta y tres. Queridos jugadores, preparen sus boletos porque ha llegado su oportunidad de ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega Tres. Vamos a conocer los tres números favorecidos. Atentos todos porque el primer número ganador es... Catorce, segundo número. Treinta y cinco, tercer y último número. Es el doce. Reitero, catorce, treinta y cinco y doce. Queridos soñadores, ha llegado su momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Las esferitas de la esperanza ya están en movimiento y vamos a conocer el primer dígito afortunado. Nueve. Segundo dígito. Siete, número ganador de la diaria noventa y siete con su símbolo de sueños viejito. En el cuadro del cuerpo está representado por la rodilla derecha otros números que le relacionan cero cuatro y sesenta y uno. Y si usted invirtió con más uno, ha llegado el momento de conocer el número seleccionado. Suerte. Este es el cuatro. Repito, número ganador para la diaria noventa y siete con su símbolo de sueños viejito. Y para más uno es el noventa y siete más cuatro. Muchas felicidades. Me despido recordándoles que tenemos muchas actividades para todos ustedes en San Bocricla Ceiba y en Playa Bonita en Tela. Los esperamos y que pasen todos una feliz tarde. Las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto.